Música Amigos de redes sociales de Mario Luis Ramorroche de Cedra Soy director de combate a la pobreza Ah, director de combate a la pobreza Sí, la secretaria es Patti Castillo y ahí yo colaboro con ella Sí, sí, tienes razón Pero bueno, pues te toca la parte más difícil Pues, la verdad un gran reto Muy apasionante el tema del combate a la pobreza Y ahorita pues dando a conocer Que estamos muy contentos Por este segundo lugar que tiene Aguascalientes De índice de progreso social Que la verdad se da por una política pública Que ha desarrollado nuestra gobernadora Tere Jiménez Con programas especiales y muy buenos Que regresaron a Aguascalientes como el programa Oportunidades Tú recordarás Mario que hace algunos años Existe el programa Oportunidades Finalmente el gobierno federal lo desaparece Y en este primer año lo regresa aquí a Aguascalientes Nuestra gobernadora Tere Jiménez Y contento porque van las primeras 5 mil familias Y comento que son las primeras 5 mil Porque la idea es llegar a 10 mil familias Ir incrementando poco a poco En un modelo que le mencionamos Acupuntura social Es decir, visitamos cada una de las zonas más vulnerables Zonas de atención prioritaria Y tenemos las primeras 5 mil familias ¿Qué tan grave es la pobreza en Aguascalientes? Vamos, estamos a... Se está haciendo Tere Jiménez La gobernadora Todo lo necesario para que la gente abandone esta calidad Pero ¿qué tan grave es? ¿Hay pobreza extrema? ¿Hay pobreza en qué nivel? Mira, realmente son pocos... O sea, el índice de pobreza extrema es poco Es que no podemos desatender a la población A la clase media, media-baja ¿Por qué? Porque cuando llega algún problema A alguna de las familias En temas de salud, insuficiencia renal, un cáncer Pues de ser la clase media Va a por esa extrema Y acaban vendiendo hasta la cama donde duermen Entonces, precisamente Los programas que se desarrollan Es sí atender pobreza extrema Que es mínima Pero darle más a la clase media ¿Hasta dónde la gente quiere salir de este estatus? ¿Hasta dónde quiere dejar el nivel de pobreza progresar? Ahorita sabemos que hay mucha gente Que se conforma con su beca de Nini Con su beca de estudiante Aunque no estudie En el caso de los adultos mayores es distinto Pero finalmente Si hay gente que no quiere salir de ella No, yo creo que Aguascalientes Es un ejemplo de personas productivas Digo, por eso somos el gigante de México Un estado de primera Aguascalientes arriba O sea, arriba de todos los indicadores en media nacional Hay mucha voluntad de la gente Y te voy a decir por qué O sea, el aguascalientes es trabajador Y muchas veces lo que necesita es Es un impulso pues O sea, que se le brinden las condiciones generales Para salir adelante Y la gobernadora lo ha dicho bastante bien Fuerte y claro Trabajar en equipo Trabajar en equipo Sociedad y gobierno Mejorando el entorno Digo, el mejor ejemplo Pues es el mejoramiento de Tercer Anillo Ahorir a las personas Digo, se acaban menos los vehículos Es menos tiempo de traslado Conmigo y más con sus familias Este programa de oportunidades Que ayuda Precisamente El programa de oportunidades Ayuda en temas de salud Porque finalmente También nuestro gobernador Regresó el seguro a Aguascalientes Había el seguro popular Se quitó Lo regresó aquí a Aguascalientes En temas de alimentación Se les da una despensa saludable Nutritiva Que los nutra Y también en temas educativos La mejor forma de salir De la pobreza Es dando ese entorno Ese entorno de que la gente Se nutra más Tenga acceso a servicios de salud Pero también Hay ferias de empleo O sea, cada jueves Y el servicio estatal del empleo Visita todo Prácticamente todo el estado Donde a las personas Digo, le mejoras la condición Le ayudas a tener un mejor empleo A tener empleo Pero no nomás mejor empleo Sino mejor pagado Y trabajando de la mano De la mano de las empresas Ahora bien Hablamos de que regrese El programa de oportunidades ¿Qué apoyos comprende De este programa? Precisamente eso Es salud Salud, educación y alimentación O sea, se brinda Se brinda de manera integral Ese impulso Esos tres rubros El programa de oportunidades Lo contempla Y te digo Son primero Las primeras 5 mil familias Y se va a iniciar El proceso de inscripción No vamos a detener Los programas La convocatoria está abierta Y sabemos que hay necesidad Pero hay gente Que tiene más necesidad Y sobre ellos vamos De estos puntos ¿Cuál es el más difícil De satisfacer? No, pues en general Yo creo que está cubierto Digo, tenemos un sistema De salud muy robusto Hace rato escuchaba En la entrevista Al doctor Galavís De cómo ha avanzado Cómo se ha consolidado El sistema de salud Del tema alimenticio El tema alimenticio Igual Su despensa saludable Y la pobreza Pues tiene Esos tres factores El tema educativo Luego Las personas Batallan O trabajan O llevan a los niños Entonces Hoy también Con la tarjeta rosa Que también Tiene La gobernadora Este gran programa Tarjeta rosa Que en un primer saque Hay dos mil seiscientas beneficiarias O sea Se les da un apoyo Un apoyo bimestral Y pues Te digo Es generar condiciones Para que la gente Salga adelante Trabajo en equipo También del lado De las empresas Y ir Este Ir haciendo equipo Y te menciono Por qué lado de las empresas Tenemos un programa Que se llama Trabajadores de corazón Donde las empresas Ayudan a los trabajadores A que puedan acceder A tinacos Cisternas Calentadores Bombas de agua Que le ayuden a mejorar La calidad de vida De las personas Sus condiciones ¿Para qué? Para que vayan a trabajar Limpios Saciados Se disminuyen Las enfermedades Gastrointestinales Van los niños limpios A la escuela Se lavan los trastes Los trastes Los sanitarios Se hacía la casa Y bueno Pues es precisamente Mejora la vivienda Mejora el entorno Para que la gente Salga adelante Hablamos de dos por ciento ¿Cuál es la meta? Pues la meta es Ir bajando Yo creo que mira Ahorita son primero Estas cinco mil Vamos La meta es llegar Al primer lugar O sea Al primer lugar De que Aguascalientes Está arriba O sea El primer lugar En índice De progreso social Esa es Esa es nuestra meta Eso es nuestro reto ¿Le dices algo que se hace? Pues nada más Invitar Invitar a las personas Que vayan Se acerquen Ahí a la Secretaría De desarrollo social Estamos ubicados Exactamente a un lado De Plaza Vestir Pero también tenemos Veintinueve casas Del bien común Distribuidas En todo el estado Que se acerquen Ahí tenemos programas Muy buenos Como comedores comunitarios Damos veinticinco mil Raciones Al mes de comida Precisamente a las personas Que más lo necesitan Está el programa Profam Programa de asistencia funeraria Donde invitarlos A que se acerquen A que se inscriban Porque son de esos programas Que todos necesitamos Que no queremos que lleguen Pero tenemos esa seguridad El Profam Son programas gratuitos Acérquense A cada una de las casas Del bien común Allá en la Secretaría De desarrollo social Que estamos para atenderlos Finalmente Fuera de los programas Ya se les quitó La idea El CEDESO De que estar en ese puesto Es brincar a una candidatura No, yo creo que Tenemos la obligación De servir a las personas La necesidad no conoce Ni de tiempos electorales Ni de No, la idea es Es trabajar Todos los días Este Para lograr consolidar Y trabajar de la mano Nuestra gobernadora Realmente La confianza Que le da la gobernadora A los funcionarios Pues es precisamente Para eso Para cumplir Dar resultados Muchas gracias Muchas gracias Mario A tus órdenes